A pagar la inscripción de sus hijos, a apoyarlas con el uniforme. Me interesan más esos jóvenes que están buscando opciones de educación, de diversión, de empleo, que estar queriéndose pelear todos los días, lanzando frases folclóricas, que nada llevan de contenido, que nos hablan del nivel de cada persona. Entonces hay que verdaderamente preocuparse por los asuntos trascendentales de los parenses y por los asuntos de importancia de todos los jugadores. En el caso del tema Rubí, cierta controversia que la mamá ha cuidado ya con la procuradora, con el gobernador, también muestra cierta vulnerabilidad en el nuevo sistema de justicia penal. Totalmente, pues yo creo que aquí cualquiera de nosotros debería asomarse a este reclamo de contar con una auténtica reforma penal. Es algo a lo que el candidato del PRI y el PT ha estado defendiendo intensamente. Que la reforma es buena, yo le diría que pregunte a las víctimas, que si están de acuerdo con esta reforma. Para usted, ¿cuál debe ser el perfil del nuevo rector de la UACH? Pues alguien que sea de perfil académico. Precisamente, ahí pregúntenle al candidato Duarte. Él ha venido repartiendo diputaciones y hasta ofreciendo la rectoría. Seguramente se lo ofreció a Fernando Rodríguez Moreno, al coordinador de los diputados del PRI. Y yo les digo con toda la seguridad que lo va a dejar colgado de la brocha. Así como ha dejado ya varias personas, les ofreció las diputaciones y otros cargos públicos. Que de la misma manera, si eso hace con los amigos, ¿qué no hará o qué no pretenderá hacer por los chihuahuas?